El fenómeno de los eSports está experimentando uno de los crecimientos más altos en el mercado internacional. Ha abierto las puertas a nuevas ideas de negocio en una esfera que ya mueve grandes cantidades de dinero. Jugar profesionalmente a videojuegos se ha convertido en una profesión, y quién mejor que uno de sus jugadores para contar cómo es este mundo desde dentro. Me llamo Cristian, tengo 22 años y juego al CSGO en un equipo que se llama Apolo eSports. Empecé a jugar de pequeñito, era un viciado, salía de clase y me ponía a jugar con los amigos y me di cuenta de que mi nivel era altito y probé a meterme un equipo. Me lo empecé a tomar más en serio el tema de los eSports después de un par de añitos de empezar a jugar al Counter. Siempre me he centrado más en el Counter, he jugado a otro tipo de juegos, pero el Counter yo creo que es mi punto fuerte. Entonces le empecé a dar más horas, empecé a jugar más horas en este mundo y empecé a hablar con equipos profesionales. Hice unas pruebas, les parecí bien, buen jugador, y poco a poco pues he ido mejorando con ellos. Al principio empecé a jugar pues con amigos, sin más, y ahora ya en el equipo que estoy entrenamos, nos tomamos más en serio para competir y actualmente pues competimos para ganar torneos los cuales no dan dinero. Por lo general, en los torneos hay que pagar una tasa y esa tasa los equipos más grandes se lo suelen pagar los patrocinadores, las marcas. Nosotros ahora mismo no tenemos patrocinio, ya que somos un equipo nuevo prácticamente y nos estamos dando a conocer. Entonces pagamos una tasa no muy elevada, pero es para entrar dentro del torneo. Mi intención es llegar a dedicarme a esto, competir e intentar ser uno de los mejores equipos con mis compañeros y vivir de esto porque es un trabajo bastante bueno y a mí me gusta. Esto es un deporte más, al igual que el fútbol, el boxeo, el tenis, que no está tan valorado, pero puede llegar a ser un trabajo igual que los demás. Nosotros al entrenar hacemos las mismas horas prácticamente que una persona normal trabajando. Estamos desde nuestras casas jugando en el ordenador, pero es nuestro trabajo y prácticamente trabajamos las ocho horas que otra persona trabaja en un curro normal. La audiencia ahora mismo es todo, porque si no tenemos audiencia no hay patrocinio, no hay competiciones. Tremear es donde más te das a conocer, porque tú juegas el torneo y dentro del juego no es como un partido de fútbol que ves todo, ves donde está la cámara de cada jugador y entonces si tú estás streameando, ves en todo momento lo que estás haciendo, te das a conocer a la gente, ven cómo hablas, cómo te expresas, tus movimientos, ven todo de ti. Y ya no solamente en el mundo de la competición, puedes hacerlo día a día entrenando y que la gente te vea y suscribirse, aumentar tu audiencia. Cualquiera que le eche ganas y le guste el tema de videojuegos podría meterse en este mundillo, no hay que ser un atleta, simplemente es echarle horas, que le guste, que sea un apasionado de los juegos y que lo disfrute. ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos!